Hoy te traigo dos opciones saladas para tu merienda hechas con pascualina. Para la primera vamos a hacer un pesto, albahaca, ajo, aceite de oliva, nueces, sal, queso y mixeamos todo. Ahora en una de las tapas de pascualina pincelamos el pesto y le agregamos una buena cantidad de queso en hebras. La cortamos en tiras y después a la mitad. Y a cada tirita le hacemos un rulito y las llevamos a una fuente para horno. Ahora cocinamos por unos 10 minutitos y ya están listas para disfrutar con unos ricos mates. Para la segunda opción a una de las tapas de pascualina le ponemos jamón cocido, queso en fetas y la otra tapa por encima. Ahora la cortamos en 8 como una pizza y enrollamos para formar nuestras medialunas. Aprovecho a contarte que todos los ingredientes y cantidades están detallados en la descripción. Y si te gustó esta receta no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte las próximas. Ahora sí, pincelamos con huevo, le sumamos queso en hebras y las llevamos al horno por unos 15-20 minutitos. Y ya están listas para disfrutar. ¿Y a vos cuál te gustó más? ¿Las medialunas con jamón y queso o los palitos saborizados?